A ver, asistencia, madre mía, al final la M16 va a ir hasta mejor, hasta mejor que la P90 La verdad es que la P90 no da resultado, no da mucho resultado en este mapa A ver, 1, 2, 2, 2, venga Predator, vamos, venga, 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 no, joder, siempre me matan después de una racha, coño Vamos a ver Predator, no, venga tío, vuelvo a conectar el mando, no me jodas tronco ¿Qué tiene el modo de Warfare 2 contra mí hoy? ¿Qué tiene? Madre mía, no me sale nada, dios Yo no entiendo por qué ¿Por qué? Yo no entiendo por qué